Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unas propuestas fascinantes que buscan transformar el sector de los héroes en Bogotá. Conscientes del valor histórico, simbólico y cultural del antiguo monumento, la empresa Metro de Bogotá y la Universidad Nacional se han unido en un proyecto innovador que busca definir un nuevo edito urbano en compensación por la demolición del monumento. En el marco de desarrollo de la primera línea del metro de Bogotá, que va más allá de ser simplemente una obra de infraestructura de transporte. El antiguo monumento a los héroes fue un icono histórico en Bogotá, conformado por una torre rectangular enchapada en piedra de aproximadamente seis pisos de altura y por la escultura ecuestre de Simón Bolívar. El monumento fue inaugurado en julio de 1963 como conmemoración a la independencia de Colombia. También fue significativo por ser en el pasado un cruce y paso obligado de caminos para los viajeros y últimamente epicentro de las protestas sociales. Sin embargo, fue demolido en el año 2021 para dar paso al viaducto del metro de Bogotá. La compensación del monumento a los héroes surge de un primer proceso de participación ciudadana que se realizó entre el año 2021 y el 2022, realizado por la empresa Metro y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, donde se planteaba realizar este icono histórico a un costado de la estación 16 en la calle 72 con carrera 15, el cual no se sabe si continuará, pero lo más posible es que no con este nuevo proyecto, que comprende cinco fases. El diagnóstico y diseño de tres propuestas, fases que ya realizó la universidad, la socialización, que es la fase actual a través de una consulta ciudadana, y las dos fases futuras de diseño de propuesta definitiva y divulgación. La fase de diseño comprende dos momentos. El primero, el diseño de tres propuestas, que se someten a un proceso de socialización para que la ciudad pueda expresar sus preferencias mediante una encuesta. Y el segundo, el diseño de una propuesta definitiva, que recoge los resultados de las preferencias expresadas por la ciudadanía. El diseño de las tres propuestas planteó los siguientes desafíos. Desde el punto de vista histórico y artístico, tiene mayor relevancia la identidad del lugar al tener una vocación turística como punto de encuentro. Se recalca la necesidad de preservar la memoria, adaptada a narrativas contemporáneas, incluyendo otros héroes y heroínas. Por ejemplo, el nombre y significado deben aludir a los héroes en un sentido amplio, incluyendo tanto a los fundacionales de la nación como a nuevos héroes representados por diversos conceptos importantes para la sociedad. También se identificó la necesidad de crear espacios destinados a acoger, socializar, discutir y compartir expresiones artísticas. Desde el punto de vista urbano, se evidencia la desconexión entre sectores cercanos, la inexistencia de espacios de encuentro y la limitación de recorridos para la circulación peatonal. El espacio se percibe más como una frontera que como un lugar de encuentro, debido a la inexistencia de actividades en el espacio y la falta de separador entre las calzadas de la autopista y Transmilenio. Por ello, comprender las dinámicas de estos sectores es crucial para generar nuevas relaciones y transformar los héroes en un nodo de integración y de actividad. Desde el punto de vista ambiental, hay discontinuidad de ejes verdes y de ecosistemas cercanos, donde prevalecen solo superficies duras. Y por último, desde el punto de vista social, el anterior monumento se convirtió en un espacio desarticulado, en desuso y con mucho deterioro, sobre todo después de las manifestaciones. Todos los aspectos anteriores convirtieron el lugar inseguro para los barrios cercanos. Ahora bien, el proyecto abarca seis conceptos. El primero, la resignificación, que busca dar un significado contemporáneo e incluyente. El acceso, que hace referencia a los diversos elementos de conexión y entorno urbano. Los usos del espacio, que definen las formas de interacción. El paisajismo, que organiza la vegetación de manera armoniosa y sostenible. La interversión artística, que representa simbólicamente valores de memoria con activaciones en el espacio. Y la interacción del viaducto del metro, con los elementos artísticos y arbóreos. Las tres propuestas presentadas, abortan diferentes aspectos y desafíos encontrados en el proceso de resignificación del espacio. Desde la creación de un lugar de encuentro, que reconoce a la ciudadanía como protagonista. Hasta un lugar de la memoria del agua, que conmemora las cuencas y los nacimientos. Y un lugar de la siembra, que rememora la historia de la sabana de Bogotá. Cada propuesta busca integrar elementos históricos, urbanos, ambientales, artísticos y sociales, para crear espacios que conecten con la identidad de la ciudad y sus habitantes. A continuación, explicaré en detalle cada una de estas propuestas presentadas. La primera propuesta, de nombre Lugar del Encuentro, Monumento a los Habitantes, tiene el concepto de resignificar el sentido de los héroes de la patria, por el de la ciudadanía. Con este giro, no solo se reconocen los héroes militares, sino que cada persona es protagonista de la construcción solidaria y comunitaria del país, en sus hazañas o batallas cotidianas. Esta ruta comienza al cruzar el semáforo peatonal, llevando al ciudadano hacia cuatro marcos como portales que irradian luces hacia el cielo. Una vez el ciudadano lo atraviese, descubrirá una plazoleta con texturas gráficas de rutas migratorias, que recorren todo el lugar y se trepan por las columnas y la parte inferior del viaducto del metro. Al transitar, el ciudadano encontrará montículos con exposiciones y presentaciones artísticas, rodeadas de vegetación alta y poco frondosa, que actuarán como barrera de protección. Según los diseñadores de esta primera propuesta arquitectónica, el Lugar del Encuentro reconoce la población actual de Bogotá como una ciudadanía plural y diversa, proveniente de todas las regiones del país y del mundo, con historias de inmigración, desplazamiento y sobrevivencia, heroicas en su trasegar y resilientes en su intención de hallar un lugar digno para vivir, que alimenta un sentido de identidades múltiples, convergentes y divergentes. En resumen, esta propuesta 1 tiene el concepto de resignificación del encuentro, con entrada por medio de semáforos. Los componentes artísticos serían los marcos y los montículos. El uso del espacio sería mediante una plazoleta. El paisajismo estaría con vegetación poco frondosa y alta, y el viaducto sería pintado con líneas de rutas migratorias. La segunda propuesta de nombre Lugar de la Memoria del Agua, Conmemoración de las Cuencas y los Nacimientos, tiene el concepto de resignificar el sentido del héroe por el de los cuerpos del agua. Esta conmemoración ofrece elementos que relacionan la pluralidad de tradiciones culturales y religiosas del país, como sustancia vital común para todos. Entre los árboles, el ciudadano percibirá unas líneas luminosas que proceden de este lugar, al que accede descendiendo por un túnel peatonal. Allí descubrirá que las líneas representan las principales cuencas de Colombia. Podrá dirigirse al mirador mientras observa los nombres de los ríos escritos con las letras del antiguo monumento. Al salir, el ciudadano encontrará pantallas electrónicas debajo del viaducto, un anfiteatro, una plataforma y graderías para exposiciones y presentaciones artísticas, rodeadas de vegetación numerosa y robusta que funciona como barrera. Según los diseñadores de esta segunda propuesta arquitectónica, el Lugar de la Memoria del Agua comprende los ríos como aperturas que permiten construir una memoria hídrica de Colombia, constatando así que los ríos pueden y deben ser considerados como entidades vivientes, sujeto de derechos y en consecuencia con protección por parte del Estado. En resumen, esta propuesta 2 tiene el concepto de resignificación del agua, con entrada por medio de un túnel y también semáforos. Los componentes artísticos serían el montículo y el anfiteatro. El uso del espacio sería mediante graderías y plataforma con riel. El paisajismo estaría con vegetación numerosa y robusta y en el viaducto serían colocadas pantallas LED con nombres de ríos del país. Por último, la tercera propuesta de nombre Lugar de la Siembra, Huella del Territorio Cultural, tiene el concepto de resignificar el sentido de héroe por el del territorio, desdoblando la condición humana del héroe por una entidad humana ambiental. Este es un espacio de reconexión con la historia de la sabana de Bogotá, donde a la vez se vislumbra colectivamente un futuro en relación con el territorio. Este trayecto fusiona lo urbano y lo rural. En lo urbano, el ciudadano subirá a una plataforma elevada similar a un puente peatonal, con fragmentos de textos usando las letras del antiguo monumento, en la cual observará una estructura que evoca antiguos camellones de cultivo de la sabana de Bogotá, con pedestales para exposiciones y presentaciones artísticas. En lo rural, el ciudadano descubrirá un área ambiental para procesos pedagógicos de siembra y un aula, rodeadas por vegetación, todo ello iluminado por franjas de luces provenientes del viaducto. Según los diseñadores de esta tercera propuesta arquitectónica, el lugar de la siembra convierte un sitio antes hermético en un espacio abierto dedicado a la relación entre hermanos y plantas, rememorando aquella Bogotá del pasado transformada a través de canales que permitían elevar la tierra para convivir con las inundaciones y retener la humedad durante la ausencia de las lluvias. Estos surcos de cultivo, como huellas territoriales en el lugar, permite pensar que la memoria y resignificación del monumento debe también incluir lo que antes hubo ahí. En resumen, esta última propuesta tiene el concepto de resignificación de la siembra, con entrada por medio de un puente y también semáforos. Los componentes artísticos serían la plataforma elevada y los pedestales. El uso del espacio sería mediante el área ambiental y el aula. El paisajismo estaría con vegetación para actividades pedagógicas y el viaducto sería intervenido con grandes franjas de iluminación. En conclusión, en últimas, lo que se quiere para el barrio de los héroes es un poco resarcir el daño, entre comillas, que se hizo al tener que demoler el antiguo edificio para darle paso al metro y a la vez mejorar el espacio público deteriorado mediante una plazoleta urbana y artística tal cual como yo lo propuse en un video del año pasado, donde mencioné que el metro debería construir espacios públicos y también colocar grandes iluminaciones bajo el viaducto de la ciudad, especialmente en la avenida Caracas. Sin duda alguna, el reto de los arquitectos que están a cargo es materializar un espacio que siga siendo un referente urbano y con ello consolidar un nuevo lugar turístico similar al de otras ciudades del país o del mundo, que sea visto como una identificación propia de la ciudad, como por ejemplo la ventana al mundo en Barranquilla o el arco de triunfo en París, entre otros. Para terminar, en mi opinión personal, la empresa metro debió primero hacer una amplia convocatoria ciudadana y no llevar casi en secreto esta colaboración con la universidad nacional para realizar estas tres propuestas, pero ya teniéndolas, lo que se debe hacer es un profundo análisis no solo desde el punto de vista artístico, histórico o social, sino enfocándose más desde el punto de vista urbano, porque las tres propuestas son muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico, pero desde el punto de vista urbano presentan inconvenientes para su correcta materialización. Especialmente la propuesta 2 tendría un impacto urbanístico muy grande, agravado con el hecho de que estará el viaducto encima, porque el túnel peatonal podría con el tiempo concebirse como un lugar inseguro, oscuro, en desuso y con deterioro, tal cual como era el antiguo monumento. Por tanto, las mejores propuestas en pro de mejorar el urbanismo del metro, en mi opinión serían la primera y la última. La primera propuesta sería a nivel, por tanto el acceso sería sencillo para cualquier persona y sobre todo no requiere de grandes intervenciones. Y la última propuesta sería en forma de puente peatonal, pero sería interesante porque tendría una similitud con las texturas en piedra y letras que manejaba el anterior monumento, y además las luces bajo el viaducto aportarían mayor apropiación por el lugar, convirtiéndolo en un lugar relativamente seguro. Aunque se hace la crítica constructiva que tanto esta propuesta 3 como la 2 seguirían teniendo semáforos a pesar de que no lo dicen, pero en las imágenes sí se ven cebras pintadas en las intersecciones. Por lo tanto, en caso de ser elegida alguna de estas propuestas, se debe hacer la corrección para dejar como único acceso el túnel o el puente peatonal según sea el caso. Si algunos desean participar en la encuesta que está haciendo el Metro de Bogotá para realizar este nuevo monumento, voy a dejar el enlace de la página web en la descripción. Como siempre, gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado este contenido, por favor no olvides suscribirte, dale me gusta, comparte, comenta sobre el tema y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video.